Sesión positiva. Presidente Nicolás Maduro aseguró que Venezuela obtuvo una gran victoria al no aprobarse comunicado de la OEA. Sesión extraordinaria. Consejo permanente de la OEA debatió situación política y económica de Venezuela. Reacción. Vicepresidente Tarek Laisami asegura que la OEA es un ministerio a la orden del imperialismo. Respuesta. Asamblea Nacional aprobó acuerdos que emplaza al Ejecutivo a cesar la persecución política. Poder Judicial. TSJ asegura que la inmunidad parlamentaria solo ampara a diputados en ejercicio constitucional. Inmigrantes. El fiscal general estadounidense exigió a las ciudades santuario colaborar con autoridades migratorias. Homenaje. Juan Gabriel es inmortalizado con una estatua. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, muy buenos días. Siete y dos minutos de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero, Venevisión. Feliz día, Gregorio Roja Flores y esta servidora Lirio Pérez Petit. Junto a un gran equipo estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Así es, Lirio. Y hoy lo hacemos en el estado de Táchira. Allá las fuertes lluvias que se generan mantienen en situación de riesgo a cientos de familias. Marinec Block nos tiene los detalles. Buenos días, Marinec. Hola, buenos días. Reina el temor en las familias del sector pan de azúcar en el municipio Andrés Bello del estado Táchira, tras crecida de la quebrada seca debido a las fuertes precipitaciones en la zona alta de montaña que dejaron 15 familias afectadas y una damnificada. Organismos de atención se mantienen en alerta, pues las precipitaciones continuarán en las próximas 48 horas. En este sector, más de 150 familias están incomunicadas. Por otra parte, en el municipio Uribante se reportan obstrucciones de la vía principal, mientras que están habilitados totalmente los pasos hacia los estados Mérida y Barinas. En Táchira, Marinec Block, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Marinec. Ahora nos trasladamos a los estados Miranda, Cogedes y Monagas. Allá se genera información en materia de transporte. Establecemos nuestro primer contacto con Alberto Rebeto. Adelante, Alberto. Buenos días. Buenos días. Gracias por el contacto. El sistema Metro Los Teques incorporará nuevos trenes al servicio Tren Huaycaipuro. El sistema de transporte subterráneo incrementó de 7 a 9 los trenes implementados en el servicio Tren Huaycaipuro con ruta directa de Los Teques a Caracas y viceversa. El primer servicio de la ruta saldrá desde la estación Independencia a las 5 y 35 de la mañana, mientras que en la tarde el retorno se hace de Caracas a Los Teques a partir de las 3.30 de la tarde y culmina a las 7.30 de la noche. El servicio Tren Huaycaipuro conecta directamente las estaciones Independencia en la ciudad de Los Teques y Bellomonte en la ciudad de Caracas, disminuyendo considerablemente los tiempos de traslado. Desde el estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión. Buenos días, en Cogedes. Amanecemos informándoles que fue reactivado el peaje de Tahuanes en el municipio de Tinaquillo, el cual en una primera etapa habilitó los canales para la carga pesada, mientras en un periodo de mes y medio se habilitan los canales para vehículos livianos. José Rivas, autoridad única de transporte, informó que la recaudación del peaje servirá para optimizar la seguridad vial a través del mantenimiento de las principales carreteras de la entidad. Rivas anunció que en los próximos meses el gobierno regional estima poner en marcha los peajes del Pau y Apartaderos. Por otra parte, indicó que se vienen realizando trabajos de bacheo en la Troncal 5, donde ya han sido colocadas 5.000 toneladas de asfalto. Mencionó que los trabajos se mantendrán en las principales arterias viales de la entidad. Desde el estado Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero Benevisión. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas informándoles que los ciudadanos de la ciudad de Maturín califican de exagerado el nuevo aumento del pasaje del transporte público en la entidad. Habitantes de la ciudad de Maturín se encuentran sorprendidos por el aumento del pasaje en 150 bolívares. Afirmaron que no tenían conocimiento de este incremento por parte de algunos transportistas de la capital monaguense. Hicieron un llamado a los entes competentes a solventar esta situación y fijar un precio único, ya que aseguran que existen algunas unidades en pésimas condiciones, las cuales deberían adecuarse para prestar un mejor servicio. Sin embargo, el alcalde encargado de Maturín, Wilfredo Ordaz, informó que ya han sostenido reuniones con el presidente de la Federación de Transporte del estado Monagas. Indicó que la tarifa que se está manejando es de 100 bolívares, con el respectivo incremento del 20%. Los feriados y domingos. Hizo un llamado a los transportistas a mantener el precio. De no ser así, serán sancionados. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero, Benevisión. Alexis, muchas gracias. Ahora nos vamos al estado Vargas. Ahí un cargamento de alimentos arribó a los puertos de esta entidad. Nuestro corresponsal, Orlefran Amaya, nos informa. Adelante, Orlefran, buenos días. Muy buenos días, amanecemos acá en el estado Vargas, donde al puerto de La Guaira arribaron 551 contenedores con alimentos en Cajasclá, proveniente de Veracruz, México, a través de la embarcación Paita. Según la información oficial, la embarcación se encuentra en el puesto de atraque número 5, por lo que se estima que tengan 48 horas de operaciones para su descarga. Las autoridades detallaron que con el arribo de alimentos y materia prima a las instalaciones del puerto, se fortalece la operatividad de este. Desde el estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero, Benevisión. Muchísimas gracias, Orlefran. Continuamos ahora en el estado de Tamatú. Porque allá se realiza el primer festival de música llanera. Ángel Marcano nos informa. Ángel, buenos días. Buenos días, amanecemos con nota cultural, ya que en Barrancas de Lorinoco se llevó a cabo el primer festival de música llanera, con la participación de nuevos cantantes de música criolla del municipio Sotillo, quienes por primera vez demostraron su talento ante los presentes. El organizador del evento fue el folclorista Rafael Falcón, conocido como el Soguero del Llano, quien indicó que participaron más de 10 artistas entre niños y jóvenes. Además, se contó con la participación de la invitada especial, Jocelyn Gascon. Agradecieron a la Fundación Escuela de Talento del Llano, a la Alcaldía del municipio Sotillo y a las empresas privadas. Desde Tucupita TV en la Cámara de Héctor Martínez, reportó Ángel Marcano para Noticiero Benevisión. Ángel, gracias. Ahora finalizamos nuestro recorrido en los estados Zulia, Nueva Esparta y Falcón. En esas entidades se genera información en materia comunitaria. Y establecemos el primer contacto con Jenny Soto desde Maracaibo. Adelante, Jenny. Buenos días. Buenos días. La gobernación del estado Zulia inició el plan de limpieza en las cañadas en las diferentes parroquias del municipio Maracaibo. Así lo dio a conocer el presidente del Instituto Autónomo del Ambiente del gobierno regional, Henry Ramírez, quien señaló que continúa el despliegue de equipos, maquinaria y todo el personal para saner las cañadas en vista de las recientes precipitaciones y así también atender el llamado de las comunidades. El operativo inició en la cañada Macuto de la avenida El Milagro y continuarán esta jornada en las diferentes zonas del municipio. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. Muy buenos días. Amanecemos en el estado Nueva Esparta informándoles que la comunidad adyacente a la planta eléctrica Lusa Cáceres de Arismendi en el municipio Mariño presenta una serie de irregularidades entre las que destacan los botes de aguas blancas y negras, la inseguridad y la falta de iluminación que afecta de manera significativa la calidad de vida de los que allí residen. Manifestaron que muchas han sido las denuncias que han realizado ante la Corporación Eléctrica Nacional y no han obtenido ningún tipo de respuesta. Esperan que el gobernador del estado, Carlos Mata Figueroa, ponga freno a esta serie de problemáticas. Desde el estado Nueva Esparta, Enelmari Salazar, Noticiero Benevisión. Buenos días. Los habitantes del sector Independencia, específicamente los de la calle Ramón Guanipa del municipio Colina, expresaron su malestar por el colapso de las aguas hervidas. Ani Agni García, residente de la zona, afirma que esta situación tiene cuatro meses y afecta a los vecinos. Los más perjudicados son los pequeños y adultos mayores con enfermedades respiratorias. Por otro lado, aseguran que esta calle llamada Corredor Vial de Tricolor no fue tomada en cuenta la totalidad de sus viviendas para la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Exigen además el beneficio de las cajas o bolsas de alimentos y que se recuperen los espacios del módulo policial que están completamente abandonados. Desde Sol Televisión, en el estado Falcón, Natalia Hernández, Noticiero Benevisión. Gracias, Natalia. Y así ponemos punto final a nuestro recorrido informativo por toda Venezuela. Y continuamos. Tarek El Aysami, vicepresidente ejecutivo de la República, asegura que la OEA sigue siendo un ministerio a la orden del imperialismo para atropellar a los pueblos libres e independientes. Llamó a la población a estar en máxima alerta para defender los intereses del país. Liz Flores nos tiene esta información. El vicepresidente Tarek El Aysami recibió a centenares de venezolanos que realizaron una marcha hasta la sede de la Asamblea Nacional para rechazar el acuerdo del Parlamento en el que solicitan la aplicación de la Carta Democrática. Pido un aplauso para Densi, mujer valiente, como todas las mujeres venezolanas, valientes, dignas. Le decía al sicario que lo tenía ahí sentado al lado, al sicario de la OEA, al bastardo y miserable Almagro, lo veía y le decía cuántas verdades, verdades acumuladas en una historia oscura, nefasta, que representa esa organización de la OEA. Ellos creen que nos amenazan. Ellos creen que aplicándonos en el supuesto negado lo que ellos llaman una Carta Democrática van a detener o van a hacer que el pueblo se rinda. Están equivocados. No conocen la historia nuestra. No conocen de dónde venimos. No conocen que este pueblo más nunca se arrodillará al imperio de... Más nunca. Según el vicepresidente ejecutivo de la República, quienes quieren intervenir en asuntos internos de Venezuela no conocen el espíritu y la dignidad revolucionaria del presidente Nicolás Maduro. También criticó al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Aquí vino como las serpientes y fue allá al cuartel de la montaña y ahora, quien lo viera allá en la OEA despotricando de nuestro pueblo, los que estamos aquí, nacimos en la hora de la patria, nacimos en la hora de la dignidad venezolana, nacimos para luchar de pie y defender nuestro suelo sagrado contra cualquier agresión. ¡No hay tiempo para vacilar! ¡No hay tiempo para mezquindades! ¡Llamamos a la unidad de toda la fuerza revolucionaria! ¡Unidad! ¡Y a la movilización permanente! ¡A la movilización consciente de todas y de todos! ¡La única calamidad verdadera a la que está sometido este pueblo es que tenemos una miserable oposición traidora! ¡Ese sí es una calamidad! ¡Y más temprano que tarde les llegará la justicia y se impondrá la Constitución, esta sagrada Constitución! El vicepresidente ejecutivo de la República respaldó el pronunciamiento del Poder Judicial en defensa de la dignidad de la historia y de las instituciones democráticas del Estado venezolano. Liz Flores, Noticiero Benevisión. La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que se llevó a cabo este martes en Washington y que culminó sin declaración final trató la situación política y económica de Venezuela. Los diplomáticos de varias naciones del continente expresaron que es necesario reanudar las conversaciones entre gobierno y oposición. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe. El intenso debate se dio luego que 20 países aprobaran el único punto del orden del día. El secretario general de la OEA en su única intervención durante el debate negó que se esté gestando invasión alguna al tratar la problemática venezolana, tesis que el vicecanciller, Samuel Moncada, rechazó rotundamente. No es intervencionista la defensa internacional de la democracia como no es intervencionista la protección internacional de derechos humanos. Debemos demostrar nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela, un pueblo que ha sido generoso con la historia de nuestros países, que han parado tanta disidencia y tanto perseguido por tanta dictadura en los años 70 y comienzos de los 80. Buena parte de lo que ha ocurrido aquí es producto de presiones, presiones durísimas de los poderosos que por debajo de la mesa, en secreto, en privado, han hecho lo imposible para que lleguemos a este punto. Y rechazamos en todos los términos lo que aquí ocurrió y combatiremos en todos los campos que sea posible cualquier intento de intervención a Venezuela. Así es como los países pertenecientes al sistema interamericano manifestaron abiertamente su preocupación por la pronta realización de elecciones y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Porque Venezuela ha sufrido una gran erosión al respeto de los derechos humanos. Los venezolanos tienen que renovar su derecho a votar como derecho fundamental. El gobierno de México no tiene dudas sobre la legitimidad de las acciones de este Consejo Permanente y las que pueda emprender en un futuro próximo. Y por ello, proponemos que el tema sobre la situación de Venezuela sea analizado periódicamente en su seno, con intervalos no mayores a un mes, a fin de dar seguimiento puntual y oportuno a los esfuerzos de mediación. El cumplimiento de un proceso de diálogo sincero entre gobierno y oposición en Venezuela fue otro de los puntos más importantes tratados en esta larga sesión del organismo multilateral. Hemos hecho un llamado a que se cumplan los acuerdos alcanzados en el marco de las mesas establecidas durante el proceso impulsado por los expresidentes y por la Santa Sede, y se continúe en ese esfuerzo. Se ha hecho un llamado a que se identifiquen soluciones concretas para garantizar la separación de poderes. En particular, nosotros determinamos al gobierno de Venezuela que cumpla con su constitución, que el presidente Maduro permita una Asamblea Nacional electa democráticamente que ejecute sus funciones, sus funciones constitucionales, y que hayan elecciones generales lo más pronto posible. Finalmente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró que los países pertenecientes al sistema interamericano demostraron su compromiso en asumir una agenda democrática para Venezuela. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Benevisión. El Tribunal Supremo de Justicia declaró nulo por inconstitucional el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional sobre la reactivación de la Carta Interamericana Democrática de la OEA. Además, la Sala Constitucional refirió que la inmunidad parlamentaria solo ampara los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Lo que no es compatible con la situación actual de desacato de la Asamblea Nacional y en ningún caso frente a ilícitos constitucionales y penales flagrantes. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordena al presidente de la República que ejerza las acciones que estime pertinentes para salvaguardar el orden constitucional y también le ordena tomar las medidas que considere necesarias para evitar un estado de conmoción y en el marco del estado de excepción vigente y ante el desacato y omisión de la Asamblea Nacional igualmente se ordena revisar diversas leyes que permitan conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y aseguren la gobernabilidad del país. Y se ordena revisar diversas leyes que permitan conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y aseguren la gobernabilidad del país. La Sala Constitucional del TSJ también ordena al primer mandatario que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece Venezuela que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual secretario ejecutivo de la OEA Luis Almagro en detrimento de los principios democráticos y de igualdad a lo interno de esos organismos. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en el que emplaza al Ejecutivo a cesar la persecución política en contra del Parlamento. Consideró como grave la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia porque persigue eliminar la inmunidad parlamentaria contrariando así las normas constitucionales. Oliver Rodríguez estuvo en el Palacio Federal Legislativo y nos ofrece todos los detalles. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, rechazó la decisión del Poder Judicial por considerar que otorga al presidente Nicolás Maduro licencia para criminalizar a la oposición. El gobierno está fuera de la constitución. Quienes estamos más bien luchando para que Venezuela gobierne y reine la constitución somos nosotros. El esfuerzo que se está haciendo con todos los países de América en la OEA es para que Venezuela gobierne la constitución. La diputada Delsa Solorza nos resaltó que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa otorgada por los venezolanos para defender sus derechos. El pueblo hoy lo único que quiere es votar, el pueblo hoy quiere decidir, el pueblo hoy también quiere comer. Ellos actúan desde su cuartel general en Narnia mientras el resto de los venezolanos pasa hambre, trabajo y necesidad. Y mientras tanto, lo que realmente ocurre es que estos diputados de la Asamblea Nacional vamos a luchar por el respeto de los derechos del pueblo de Venezuela. A nosotros no nos van a silenciar. La inmunidad parlamentaria no tiene interpretación. Punto. La inmunidad parlamentaria se mantiene. Así que si usted quiere declararse dictador, asumir esas funciones plenipotenciarias en un papelito que trata de excusarlo, el TCJ, pues atrévanse. Los diputados también celebraron la resolución del Consejo Permanente de la OEA que acordó continuar la discusión sobre la situación política y económica del país. Previo al encuentro, una comisión de diputados se dirigió hacia la tarima en los alrededores del Parlamento en donde se desarrollaba un acto político del Gobierno Nacional para exigir democracia, elecciones y respeto. Sin embargo, los cuerpos de seguridad evitaron la llegada del grupo parlamentario. Durante esta sesión, la mayoría opositora también decidió solicitarle al Ejecutivo que ratifique y acepte la propuesta de ley de crisis humanitaria y de esta manera impulse la petición a los organismos internacionales para la pronta activación del canal humanitario en Venezuela. En el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero, Buena Visión. En Estados Unidos, el fiscal general Jeff Sessions advirtió a las llamadas Ciudades Santuario a que colaboren con las autoridades migratorias, o sea, tengan a las consecuencias y perder fondos federales. Durante una comparecencia en la Casa Blanca, el procurador instó a entidades y jurisdicciones locales a cumplir con las leyes para detener y deportar a aquellos indocumentados que hayan cometido delitos. Sessions dijo que ciudades santuario como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago están obligadas a respetar el Estatuto número 1373 que determina que para recibir fondos de origen federal no pueden adoptar normas locales que limiten información sobre el estatus migratorio de individuos. Vamos a realizar una primera pausa. Enseguida regresamos con más información. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. 7.29 minutos de la mañana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que Venezuela obtuvo una gran victoria este martes al no aprobarse un comunicado en la OEA impulsado por una coalición de países que a su juicio apuesta por la intervención de Venezuela. Pero hoy se convocó la Organización de Estados Americanos. El señor Ruiz Almagro, secretario general, pretendió aplicar su informe en la Carta Democrática. La oposición venezolana se fueron y estuvieron allá a las puertas de la OEA. La coalición de países intervencionistas y agresivos de la derecha, encabezados por Estados Unidos y México, contra Venezuela, pretendió aprobar un comunicado. Hemos obtenido una gran victoria. Ni se aprobó la Carta Democrática, ni se aprobó el comunicado infame de la coalición de países de derecha. Igualmente, el TSJ ofreció una facultad especial a Ejecutivo Nacional para revisar cualquier desacato que se considere inconstitucional por parte de la Asamblea Nacional. En el marco del estado de excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva me están dando y facultando con un poder habilitante especial, producto de la constitucionalidad y los estados de excepción y orden del TSJ. Finalmente, el mandatario ordenó por decreto presidencial la creación del Centro Nacional Productivo de Innovación, Tecnología y Sustitución de Importación. La subcomisión del Congreso estadounidense convocó una sesión denominada La situación en Venezuela. En la audiencia se discutió la ayuda del gobierno norteamericano y la comunidad internacional sobre la crisis que atraviesa nuestro país. Estamos en un punto crítico en la historia de Venezuela. Vemos con preocupación la escasez de comida, electricidad, medicinas y bienes básicos en lo que una vez fue el país más rico de Latinoamérica. Ahora hay hambre, la tasa más alta de mortalidad en el mundo y terribles condiciones en los hospitales. El parlamentario demócrata Alvio Cires aseveró que la situación en Venezuela ha empeorado en los últimos meses. En vez de enfocarse en la economía, Maduro solo ordena ejercicios militares y promueve el miedo a través de una propaganda de que Estados Unidos dirige una invasión. Para los venezolanos, los diálogos no han hecho nada. En el debate, legisladores también respaldaron la iniciativa del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de activar la Carta Democrática a Venezuela. Diosdado Cabello, vicepresidente del PCV, afirmó que Venezuela es un país soberano, libre e independiente, por lo que no aceptará intervención extranjera en los asuntos internos del país y advirtió que quien traicione a la patria será tratado como enemigo. Hoy, nuestro hermano Nicolás Maduro se nos dice bien claro, Venezuela no negocia su libertad. Venezuela no negocia su soberanía. El canciller de México, donde todos los días encuentran un cementerio clandestino, donde asesinan a maestros, a los estudiantes los desaparecen, entregaron la patria a ellos, que atropella el imperialismo a los mexicanos. Allá en la frontera jamás los hemos escuchado decir nada para defender a su pueblo y están preocupados por Venezuela. Diosdado Cabello encabezó la llamada marcha anti-imperialista hasta la Asamblea Nacional. Y ustedes, los 14 países, estos que andan y que están presionados por el imperialismo, agarren su carta democrática, la doblan bien doblada y se la meten bien profundo. ¡Dónde no se le vea! ¡Moderles! ¡Moderles! ¡No podrán contra la patria de Bolívar! ¡No hay bomba solo mata chavista! ¡No hay cartuchos con punta roja para los rojitos! ¡No! ¡Está muy claro! ¡Que cuando el imperialismo actúa, los daños colaterales no importan! ¿Quieren pruebas? ¡Iraq! ¡Iraq! ¡Un millón de muertos! ¡Armas de destrucción masiva! ¿Dónde están las armas? ¡No existen! ¡Pero el millón de muertos sí! Henry Ramos Ayub, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, rechazó la sentencia del TSJ que limita la inmunidad parlamentaria y anula por inconstitucionalidad el acuerdo aprobado por el Parlamento en apoyo a la aplicación de la Carta Interamericana de la OEA a Venezuela. Ramos Ayub no le extraña la decisión emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, pues a su juicio no ha dejado de emitir sentencias en contra de las funciones del Poder Legislativo. Refirió que la decisión perjudica al gobierno al considerar que no respeta el Estado de Derecho en el país. Destacó que no permitirán que el Poder Judicial someta al Parlamento a la jurisdicción militar debido a que estos no tienen derecho a la defensa. Además, considera que se están agotando las vías diplomáticas para convocar las elecciones en el país. El director general del SAIME, Juan Carlos Dugarte, afirmó que no podrán acabar con los logros de la revolución al rechazar las actuaciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien busca aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Dugarte puntualizó que el pueblo venezolano se movilizó este martes contra lo que calificó como el imperialismo, destacando que cumplirán el legado del presidente Hugo Chávez de defender los intereses de la nación. El director del SAIME reiteró que nuestro país representa la primera reserva a nivel mundial en materia de hidrocarburos y por ello las presuntas intervenciones extranjeras buscan adueñarse de las reservas petroleras, le va afirmando que seguirán transitando el camino socialista con el presidente Nicolás Maduro. El jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad en la Asamblea Nacional, Stalin González, denunció que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre la vigencia de la inmunidad parlamentaria es una persecución del gobierno de Nicolás Maduro contra la oposición. González rechazó que la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana sea una excusa para declarar estado de conmoción y no hacer elecciones. Le da poderes para poder regular y modificar algunos códigos, algunas leyes, meter miedo. Hoy lo que quiere el gobierno a través de esa sentencia es defenderse de la conmoción que es que un pueblo quiere elecciones. Hoy esa sentencia es la defensa de Maduro para que se defienda de que no haya elecciones en Venezuela. El parlamentario por la unidad denunció que el acceso a la Asamblea Nacional se encuentra restringido por efectivos y militares. Hacemos una nueva pausa. En breve volvemos con más información. No permitas que te prohíban ser tú. Ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hacen menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Venevisión te recuerda. Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice. Con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. 7 y 40 minutos de la mañana. A juicio de Luis Soteldo, diputado ante la Asamblea Nacional por el PSUV, la aplicación de la Carta Democrática solo traería como consecuencia una intervención extranjera. Aseguró que desde el 2015 el secretario general de la OEA ha venido agrediendo a Venezuela. Ellos a través de esa Carta Democrática han aplicado golpes de Estado en lo largo de la historia. Jacobo Arbenz, lo último que acaban de hacer en Brasil, que sin embargo la OEA no ha dicho nada. Ahí se han cometido delitos de derechos humanos y no se ha dicho nada. Que en todo momento Luis Almagro como persona ha estado en contra del diálogo que en Venezuela se ha venido dando y que ha venido entorpeciendo este proceso de diálogo que todos los venezolanos queremos. Soteldo se refirió a la sentencia del TSJ que define límites en la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria no es una especie de coraza que tiene un diputado para delinquir. No, es un privilegio que te da la constitución para tú poder cubrir tus funciones legislativas, parlamentarias y todo lo que en torno a eso se pueda dar, no para cometer delitos comunes. Respaldó la nueva modalidad del DICOM anunciada por el Ejecutivo y afirmó que a través de los CLAP se pretende estabilizar la distribución de productos básicos para la población venezolana. El presidente de la Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, manifestó expectativas pero no confianza ante el nuevo sistema cambiario DICOM. Maoli Aldana nos cuenta más. Para el representante de los industriales, el gobierno no tiene suficientes divisas para atender la demanda. Sostuvo que la desconfianza seguirá hasta que no hayan resultados concretos. Esa tasa de cambio que el presidente Maduro ofrece, hay que ver cuál va a ser. Si está por debajo de mercado, va a privilegiar las importaciones. Si está en mercado, las va a hacer competitivas. Y si está por encima de mercado, va a ser atractivo que se produzca en Venezuela. La fabricación en todos los países depende en gran medida de la tasa de cambio. Es la tasa de cambio la que hace que tú produzcas en un país o en otro. Según los resultados de la encuesta coyuntura del cuarto trimestre de 2016 de Conindustria, el 90% de los industriales indicó que su producción cayó y el 20% dijo que está paralizado. Yo creo que estamos en un proceso intenso de cierre de empresas. Nunca antes habíamos visto empresas que dijeran que no estaban trabajando. Tercer trimestre del año 2016, por primera vez vimos que el 17% respondió que no estaban trabajando. Ahora 20%, quiere decir que esta tendencia de empresas que dejan de trabajar se está acelerando. El presidente de Conindustria insistió que la única forma que existe para cambiar la situación actual es que haya un cambio de modelo económico por uno de libre mercado que genere confianza y respete la propiedad privada. Maoli Aldana, Noticiero, Benevisión. Fueron privados de libertad seis funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana por presuntamente cometer tratos crueles contra estudiantes, docentes y representantes del Liceo Urbaneja de Chelpol. En la audiencia de presentación, los fiscales del área metropolitana Andrimar Ramírez y Leidy González imputaron a los oficiales agregados Pedro Granados, Luis Barrios, Niebles Villasmil, Richard Antonio Gómez, Antonio José Espinosa y Felipe Leonardo Rodríguez por los telitos de trato cruel y uso indebido de arma orgánica contra 19 estudiantes, dos docentes y un representante. Los acusados fueron recluidos en el Centro Penitenciario Metropolitano Llare 3 mientras que la funcionaria permanece en el Instituto Nacional de Orientación Femenina en Los Teques. El hecho se generó luego de que uno de los directivos del plantel solicitara la intervención de la PNB debido a una manifestación estudiantil. La Cámara de la Construcción de la Isla de Margarita denuncia que en lo que va de año solo 10% de las empresas del sector han iniciado labores, afectando más de 10.000 puestos de empleo. Nelmari Salazar nos informa. Juan Carlos Melián, presidente de la Cámara de la Construcción en la región insular, destacó que se mantiene la tendencia del año pasado cuando cerraron con una caída de 90%. Pudiéramos estar hablando de que hay una recesión y hay un desempleo que pudiera estar rondando de 10 a 12.000 empleos directos, sacando cuenta de que pudiéramos tener activos en estos actuales momentos entre 1.800 a 2.100, 2.200 trabajadores en el sector. La escasez de insumos esenciales como el cemento y la cabilla retrasa el mercado de la construcción, uno de los mayores generadores de puestos de empleo. Como es un producto regulado, empieza a crearse la escasez y eso produce que se incrementen precios desde el punto de vista de comercialización a nivel de un mercado negro. Se habla extraoficialmente de que un saco de cemento pudiera estar rondando los 17.000 bolívares cuando los puedas conseguir. El presidente de la Cámara de la Construcción aseguró que las obras que vienen ejecutando los consorcios chinos no garantizan contratos o colectivos a los trabajadores, por lo que sus sueldos están muy por debajo de lo que paga el sector privado. Desde el Estado Nueva Esparta, en el Maris Salazar, Noticiero, Benevisión. El Ministerio Público otorgó medidas de protección para los animales que habitan el Parque Zoológico del Pinar para garantizarles condiciones adecuadas de hábitat. Entre las medidas figura restringir nuevas construcciones en las adyacencias, evitar ruidos perturbadores, así como el despliegue de la Policía de Caracas y la Guardia Nacional Bolivariana para conservar las especies en cautiverio. Helen Fernández, alcaldesa encargada del área metropolitana de Caracas, criticó las medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro destacando que no solventarán la crisis económica que viven los venezolanos. Las declaraciones las ofreció la alcaldesa metropolitana durante la presentación de su memoria y cuenta. Mire, el licondo no deja de ser otro billete de 100. Tendríamos que ver cómo evoluciona, pero eso no pasa a ser sino otro motivo de distracción en cuanto a que yo no le veo mayor provecho. Hasta que no se haga un cambio político, hasta que no se cambia el sistema de gobierno, nosotros no vamos a salir de esta crisis en que estamos sumergidos. Helen Fernández se refirió al debate en la OEA sobre Venezuela, asegurando que los organismos y la comunidad internacional están conscientes de la violación de derechos humanos y de la constitución cometidos por el gobierno nacional. Amigas y amigos, 7 y 47 minutos de la mañana, hacemos una nueva pausa. En breve volveremos con más información. Que no te importe ser juzgada por la sociedad. Que nadie te diga que tienes la culpa de ser maltratada. Que nada te obligue a permanecer callada. Revélate contra quienes dicen que debes obedecer a tu pareja para no ser maltratada. Detente, piensa en tu vida y el futuro de tus hijos. Detén al agresor. Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Verevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. 7 y 52. En Perú subió a 91 la cifra de muertes por las inundaciones tras el temporal que ha azotado ese país en las últimas semanas. La zona más afectada por las precipitaciones es la región de Piura, al norte de la nación. El presidente Pedro Pablo Kuczynski afirmó que 10.000 personas necesitan un refugio en dicha localidad. Hasta el momento las lluvias han dejado un saldo de más de 120.000 damnificados y 720.000 afectados. En Colombia, Juan Camilo Restrepo, jefe negociador en los diálogos con el ELN, aseguró que el gobierno seguirá con las negociaciones de paz en Quito, Ecuador. Restrepo aclaró que el cese al fuego bilateral se dará cuando las condiciones estén dadas. En Reino Unido, la primera ministra, Theresa May, firmó la carta con la cual dará inicio a la salida de su país de la Unión Europea. Se espera que este miércoles la líder británica anuncie oficialmente la activación del proceso. En Australia, el ciclón Debbie perdió fuerza tras causar miles de evacuados y daños en el noreste del país. El fenómeno pasó a categoría 2, generando al menos un herido, así como la caída de árboles y postes a su paso por Queensland. Finalizamos en Francia, donde fue condenado a cadena perpetua el terrorista venezolano Illich Ramírez Sánchez, alias Carlos El Chacal. Un tribunal lo consideró responsable del atentado ocurrido en París en 1974, en el que murieron dos personas y 34 resultaron heridas. Amigas y amigos, a las 7 y 54 minutos de la mañana, hacemos una nueva pausa. Al regreso, estrenos y estrellas. Amigos, buen día, soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la escultura que rendirá homenaje a Juan Gabriel. Este domingo fue desvelada en el balneario mexicano de Acapulco, la ribera del Océano Pacífico, la estatua del cantante y compositor. La obra se llama Amor Eterno y tiene 1,80 m de altura. La escultura está vestida con la ropa que utilizó el divo de Juárez durante un concierto en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México en 1990. Edisa Ponzanelli fue la escultora a cargo y decidió inmortalizar al artista cuando no era ni tan chavito ni tan grande, en el apogeo de su treintena. Muestra a Juan Gabriel con los brazos abiertos como lo hacía en sus conciertos. Seguimos con Talento Nacional y Los Chicos de Índigo. Los artistas juveniles Tomy, Quique, Jan, César y Juan realizan una extensa gira por varios estados del país para dar a conocer su estilo musical que está cargado de buena salsa dedicada a las indie chicas de Venezuela. Bueno, ahorita venimos con un tema promocional que se titula Niña, un tema que nosotros hicimos con todo el corazón. Este tema lo escribió uno de nuestros managers, el señor Liev Marín. También tenemos nuestro video lyric en YouTube, fue encargado de nuestro manager Alberto Kendo y nos sentimos súper felices por cómo fue esa experiencia tan bonita. El día de su publicación alcanzó a llegar las 10.000 visitas y hoy ya en día tiene 140.000 reproducciones. También estamos en fase de producción de un disco, serán un álbum de nueve temas, estarán Mi Primer Amor, En Mis Sueños, La Mejor de Toda Versión, Balada y Salsa y en nuestro más reciente promocional Inédito Niña. Bueno, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Indigo Music Bay. Así llegamos al final, soy Carielis Cuadros y los espero en la emisión meridiana de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias Carielis, así será. Así llegamos al final de la presente emisión matutina. Gracias por acompañarnos y recuerden, noticiero Venevisión, Canal 4 Report. Ustedes deciden, será esta mañana. Gracias.